contentos compadre contentísimos de estar de nueva cuenta por aquí por estos rumbos gracias por habernos invitado este quiero mandarle un saludote muy grande a mi buen amigo buen equipo buen audio audio sistemas cool león y estos amigos tony lópez y los originales sangre de armadillo vamos a ver un temita compadre bélico esto se llama voy a pintar mi raya suena suena el hermano y levanten más de bonito totalmente vivo estamos en vivo Iniciamos, estamos en el segundo set Amor Ya no sufran más Ya se va a realizar Aquel sueño de amor Que pasa en el amor Y yo Me voy a quedar Muy triste ya Pues está lejada Sin importar De nada Y yo sé Que no fui Para ti Y lo que sucedió Se perdió en la nada Qué triste para mí Pero no importa ya Voy a tocar mi raya Qué bonito Estamos en vivo Me alejaré Que dejaré Que tenga suerte en mi alma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Y me tocó perder Pero un día ganaré Y te esperaré con calma Así se va a tocar el hombre Y su sangre de armadillo Ahí le va el patrón Ahí le va patrón Y yo sé Y yo sé Que no fui Para ti Y lo que sucedió Se perdió en la nada Es triste para mí Pero no importa ya Voy a aplicar mi raya Me alejaré Me alejaré Te dejaré Que tenga suerte en mi alma Y me alejaré Y me alejaré Pero no he de morir Aunque me haga falta Y me alejaré Y me alejaré Pero un día ganaré Te esperaré con calma Y nos vamos bailando Qué bonito Qué bonito Estamos conviviendo Estamos totalmente en vivo Sangre de armadillo Hay por mi compa Tony López Mi compa Germán Que se oiga requindo Su servidor Bellico Ponce Estamos en vivo Gracias mi compa Del Audiosistemas Q León Gracias mi compa